Bien, continuamos. Otro capitulita de... Otro capitulita, ya no sé ni hablar. Otro capitulito de La Logia Pururú. Parará. Pierna loca. A este sí que lo conozco, no he visto ninguna de sus rutinas ni nada, pero alguna vez me lo habéis recomendado y yo lo sigo en Instagram. ¿Vale? Pierna loca. Ahí está. Lique preventivo. Lo ponemos en pantalla completa y vámonos que nos vamos. La Logia Pururú. La Logia. Damas y caballeros, fuerte un aplauso para el último comediante, el señor Pierna Loca. Pierna Loca. Excelente bailarín de merengue. Gracias por esos beats, tío. Muchas, muchas gracias, tío. Ahí está Pierna Loca, ¿eh? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Opa, qué chimba. Me presento, mi nombre es Beryliano Ochoa. En el gremio del stand-up comedy me conocen como Pierna Loca. Pues ya estoy tan gordo que me dicen pierna pernil. Estás gonorrea, marica. Con el respeto y desde chiquito me hacen bullying en el colegio, primera hora, haciendo fila y la profesora grita, niños están completos y yo estoy tan gordo. Marica, en el descanso jugaban fútbol, me cogían de postes tos y huebundas, marica. ¿Ah? Dame el favor. Pero la vida es la que se encarga de hacerme los chistes. ¿Conocen una aplicación que se llama Pickup? ¿Sí? Yo voy cogiendo Pickup seis años. Después de seis años me salió un Pickup sordo, marica. Y yo llámelo y llámelo y llámelo. Es que mi perro estoy acá a la vuelta y llega el man... Oye, yo pensé lo mismo, marica. Yo dije, oh, discapacitados en una moto, Dios. Mototaxi, vale, vale. Oye, me he fijado que, o sea, lo de pierna loca, además, como que lleva el pantalón para que se vea, ¿no? La prótesis. Una especie de Uber de motos, ¿no? Vale, vale, vale. Le doy patrón un poquito. Oh, marica. Yo dije, oh, discapacitados en una moto, Dios. Tanto venezolano y a nosotros, morreros. Somos los fleteros de la teletónica, hijueputa. Pero me hice reparcero del sordo. Me hice tan amigo del man que aquella día me invitó a una orgía de solos discapacitados, marica. Apenas abro la puerta, eso parecía una sopa de menudencia. Solo gratas. Ay, marica, la vida es muy graciosa, ¿verdad? Vea, yo tengo una crítica para muchas cosas, pero principalmente tengo una crítica para la salud. Vea, yo detesto la EPS en Colombia. Es una mierda la salud de este país. Vea, yo fui a la EPS por una uña encarnada. Y vea estos hijueputa que me dejaron, marica. No, lo peor de todo es que me dejaron la uña acá pegada, marica. Ay, marica, la salud de verdad. Ya quiero decirles que yo apoyo el Paranacional. ¿Quién apoya el Paranacional? ¡Qué bien! Yo salí a parchar al paro con todos mis parches discapacitados, marica. Con todos. Y me dicen, bueno, Brian, ¿cuál va a ser nuestra arenga? ¿Nuestro cántico? Le digo, papi, no somos muchos, pero somos mochos. Pero bueno, quiero contarles también que vengo del sur de la ciudad. Soy del Quiroga, 33 Sur con Caracas. ¿Acá están los ñeros? Ah, choquenla, marica. Marica, vengo del Quiroga. Uy, parche, ustedes no me dejarán mentir. Mi barrio es una gonorrea, marica. Hace un mes aquí una bolsada así de ropa vieja, de basura, de ropa vieja para botar. La dejé en el contenedor de basura. Entré a la tienda y salí y ya la ropa no estaba. Cuando amanezco al otro día veo a mi vecino con mi ropa. Y yo, venga, pero no seas descarado, por lo menos bájale el dobladillo o no real. Y no sé si en sus barrios pasa lo mismo, pero en mi barrio tengo una vecina que es chismosa y cristiana. ¿Cómo será de cristiana que ya se comía todo el hotel barrio y es que para que fueran hermanos? Ya es de bota, de verdad. ¿Les gusta el humor, negro? Sí. Vamos a darle, venga. Yo ya estaba en el barrio parchado con un amigo y me dice, perro, la discapacidad es mental. Y yo le dije, papi, pero es que tú tienes síndrome de Down, ¿o será? Les gusta, les gusta el humor negro. Listo, tengo uno más negro ya que les gusta el humor negro. Que ahí ya me metí con una chica muy pacamuerta en la cama. Pero bueno, yo tampoco la puedo juzgar, es que ella estaba en silla de ruedas. No sé si hay en el chat. Hay algo que se llama el miembro fantasma. Cuando usted pierde una parte del cuerpo, pero piensa y siente que aún está, aunque esa parte ya no exista, eso se llama miembro fantasma. Pero yo no entendía hasta que le dije a una amiga, ¿qué rola? Me dijo, piernita, este pantalón me saca culo y yo miembro fantasma, mi amor. Lo que usted tiene también son chistes fantasma, ¿no? Me dijo, piernita, este pantalón me saca culo y yo miembro fantasma, mi amor. Además en la guajina, Marisa, o sea, ¿qué me estás contando? Marica, hay algo que me incomoda de verdad, son conductores, los conductores de Uber o aplicaciones que son muy imprudentes. Parce, hace como dos meses, cuando estaba... ¿Qué le pasó a la marica? ¿Cuál es la besadera de ustedes dos? ¿Cómo? ¿Su merced alguna vez se ha metido con un discapacitado? ¿Discapacitados y maricas? Mi Dios se castiga dos veces, de verdad. Marica. Parce, parce, vea, la vida es muy graciosa, yo he sufrido de verdad en esta vida, vea, la vida es muy gonorrhea, vea. Hay un estudio de una universidad estadounidense que dice que el espermatozoide más apto es el que fecunda al óvulo, no el primero que llega. Y si yo fui el más apto, marica, que estoy gordo, mocho, vivo en el sur y me pusieron Brian. ¿Cómo venían los demás, marica? O sea, baila. Parce, y tuve una vez una relación muy tóxica, de verdad, muy tóxica, muy tóxica, se llamaba Daniela. Uy, no se me cancó la Daniela, marica, de verdad. Vea, por allá hay una Daniela, ¿no? Le digo. Marica, vea, yo he llegado a la casa de Daniela, compartíamos, estábamos juntos y le decía, amor, voy para un show de comedia. Me decían, no, señor, y me escondía la pierna hasta gonorreo. No me dejas salir de la casa, aparte estaba loca. Y vea, si hay algo que yo quiero de verdad es a mi papá. Quiero mucho a mi papá, quiero tanto a mi papá que lo tengo acá tatuado en el brazo, pues para que me acompañe a todos lados donde yo me presente. Pero creo que no pensé bien el tatuaje, porque es que ya me estaba consintiendo y él mirándome, marica. No, es que ya me le vi el papito. Y mi papá en el otro cuarto dijo, ¿verdad, marica? Yo sí le dije, con la boca llena, no me habla, grosero. Ay, marica, a mi papá no le gusta ese chiste, la verdad. Ah, tío, se nota muchísimo. Cuando un comediante de estos que tiene muchísimo, muchísimo recorrido, en comparación con otros que van allí, ¿no? A la logia que a lo mejor tienen menos experiencia y tal, y se nota más inseguro, con el texto un poco menos trabajado y tal. Y este tío, bueno, por ejemplo, comentaba Laura, y se me hace que grita mucho. Luego, claro, luego te puede gustar más o menos el texto o la forma en la que lo interpreta, el acting y tal. O, por ejemplo, o que lleve toda la camiseta, todo el hombro manchado, también te puede ver no gustar, también. Pero bueno, el caso es que, aún así, dentro de todas esas cosas, se le nota que no es la primera vez que se sube, ¿sabes? Ay, marica, mis papitos son un cuento. Vea, mi mamá que día me llamó y me dijo, hijo, ¿cuál es la pierna que a usted le falta? Marica, mi mamá, cuando yo estaba en el embarazo de mi mamá, ella estaba muy preocupada porque yo no daba pataditas. No me elijo de puta a favor, marica, de verdad. Y ya para terminar, quiero decirles que llevo haciendo stand-up comedy tres años, y a los seis meses de estar haciendo comedia, me tatuó algo en la espalda que dice, contagiemos más sonrisas en la calle que en el escenario. Muchísimas gracias, Pierna Loca, la buena. También es muy clásico para finalizar una rutina, acabar así con una frase mítica que no sea comedia, pero no lo hemos visto, creo que es la primera vez que lo vemos aquí en La Logia, y es habitual, pero es verdad que Pierna Loca creo que es el primero que lo hace. ¡Gracias! ¡El aplauso para Pierna Loca, damas y caballeros! Marica, qué chimba. ¿Qué se siente nunca echarle talcos a este zapato? Perdón, qué chiste tan hueón. ¿Cómo está mi perro lindo? Bien, bien, muy contento. ¿Cómo se sintió? No, una chimba, la gente es una chimba. Vale, vale, vale. Yo creo que... Sí, esta decisión la debemos tomar. Mi perro, tome. Tiene réplica y al final, si quiere, ¿quiere hacer réplica? Tiene réplica, había que darle réplica, había que darle réplica. Listo, hágale. ¡Esta mierda! Al final, al final se la pasó, Pierna. Al final se la pasó. Entonces, eh... Esto es de nacimiento... Uy, marica, ¿hasta dónde le llega la... La... Eso fue muy gay. Desde dónde es la mochada, huevón. Aquí arriba de rodilla. Pero esto es madera, Ñero. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Y si yo... Si yo... No, veo, espere, tengo muchas dudas. Si yo le hago así, ¿usted se excita? No, por eso, ¿desde dónde le quita? Y ha faltado... Ha faltado el... El... El timing para decirle la rapidez, ¿no? Va a decirle, no me cita, pero ¿por qué eres tú? ¿Sabes? ¿Por qué eres tú? ¿Estáron? Aquí, espere... Ya, ok. Esto es real, ¿sí? Esto es real. Ah. No. Tú pimpino. Es como ahí, como ahí. Rápidez mental, agilidad. Rica, pero entonces, ¿bien arriba? Sí. ¿De nacimiento o cómo fue la historia? En el vientre de mi madre tuve una malformación porque me acomodé mal y la pierna se dobló hacia el abdomen, las tiraron, pusieron tornillos en la rodilla, no se mejoró, entonces lo quitaron y a los dos años y medio la amputaron y a los tres ya con prótesis y muletas. Voy a hacer un resumen. La mamá estornudó. Y ya. ¿Todo fue culpa de un estornudo? Ay, marica. O sea, pero entonces, desde el orgasmo, usted bien, Melo, fue de ahí en adelante. Ay, weón. Y mucho bullying por esa vuelta, o sea, ¿se siente triste o lo pilotea bien? No, pues obviamente toda la vida no le hace bullying, entonces pues uno coge coraza y tal, pero ya cuando me volví comediante ya me desinhibí de toda esa mierda y ya ahorita soy otro. La comedia transformadora de vidas, eh. Tío, una pregunta que siempre le hago a los comediantes cuando hablo con ellos, a los cómicos, y que siempre se me olvida de hacer en las entrevistas que he hecho tanto a David como a Juan como a Imar, bueno, a él se lo he preguntado, pero no en la entrevista, y es si la comedia le ha salvado la vida, ¿no? Porque es una frase muy recurrente de muchos cómicos, de muchos comediantes, que gracias a la comedia, pues, le salvó la vida, ¿no? Esto lo han dicho, vamos, yo qué sé, desde Chris Rock, pasando por Ignatius Farai, Kevin Hart, o sea, todos, Seinfeld, todos, y es interesante saber el porqué, ¿no?, los motivos, bueno, aquí, pues, nos ha dicho el suyo, pero a ver si en la próxima entrevista que hagamos, si no le hago yo la pregunta, como las entrevistas las suelo hacer en directo, me lo recordáis en el chat, porque las respuestas suelen ser siempre muy interesantes. Ay, 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 no, me encanta, me encanta tenerte aquí en la risa cura, No me digas, no, man, mierda, a mí no me importa eso de superación, aplaudiendo ahí huevonadas, no, ¿cómo usted le va bien jugando esa maricada de así, golosa, ¿sí?, ¿le va bien?, sí, claro. ¿Con las dos?, no me digas, otra pregunta que tengo muy importante, este man es uno de los que se ha apropiado y empoderado mucho de gestar espacios de comedia, Sí, ha tenido la de open mics, es como yo me armo mis espacios, ¿cuántos open mics ha tenido usted, perro? Yo creo que por unos siete, ocho. ¿En dónde? ¿Actualmente coordina alguno o alguna vuelta? No, 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 ese es como el proceso, yo creo que ya lo solté, ya no produzco más, sino cien por ciento a la comedia. Y otro, ¿y estudió algo su merced? Sí, pero no terminé, estudié entrenamiento deportivo en el área andina, yo era profe de natación. Mira, mira, mira la reacción de Juan cuando me dice lo de deportivo, se echa así para atrás. Como diciendo, está ahora mismo que dice, pero ¿para qué lo dice? O sea, si ni siquiera lo acabaste, podría haber dicho que no. Sí, pero no terminé, estudié entrenamiento deportivo en el área andina, yo era profe de natación. Es que no se ayudan. Y Rodojas estudió nutricionismo. No, no se ayudan. Gracias, gracias a este vero. Ay, perros. Voy a hacer preguntas huevonas random. ¿Ya estamos listos o no? ¿Más tiempo y tomas? ¿Qué signo eres? Acuario. Ya entiendo por qué estudió natación. Pero hay que tener coherencia. Venga. Bueno, Acuario es ahora, ¿no? Yo soy Acuario. Yo cumplo años el día 29. El día 29 es martes o jueves. El día 29 es lunes. Ah, bueno, entonces no coincide con stream. Eh, ¿quién le compra los zapatos? Su mamá. Bien, áspero, 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 muy áspero. Ya, venga para acá, bueno. ¿Tú he escuchado? No, pero, o sea, ¿alguna vez ha habido algún conflicto en ese trámite? Eh, uy, Parsi, una vez me humillaron tan duro y me llevaron por allá unos toyoteros a que le hiciera comedia. No, eso fue una gonorrea y al final un man me dijo, mi hijo no quiere que le regale unos tenis que tengo para vos. Yo estaba gonorrea. Apagarme con tenis, el hijo de puta. Ay, qué gonorrea. ¿Y era izquierdo o derecho? Hay que saber. Usted tiene, Ibra tiene un chiste muy áspero de los mochos, ¿no? De los tenis, como un Tinder de tenis, una vuelta así. Es severo chiste, me acabo de acordar del chistecito de Ibra. ¿Cuánto material tiene usted hablando de esa condición, exorcizando esa vuelta, más o menos? Yo, como mi proceso empezó en muletas, tengo un material en muletas y otro así con proteis, tengo por ahí, ahora hay 20. Ay, Mari, uy, es que eso es sacar, sacar demonios al piso. Listo, damas y caballeros, vamos cerrando esta noche. Gente de Boom Stand Up, ¿quieren sangre? Bueno, ahora le toca a Juan, ¿no? Fuerte, ay, fingan, ¿por qué me quieren? Fuerte el aplauso para el último roaster de esta noche, Juan Peláez. ¡Venga, venga! Dale, Juanito, dale. ¡Venga, venga! Que yo soy bajito, pero ya, ya estoy bien, estoy bien, ya. Listo, arrancamos. En este no hay nada, huevón, como su pierna. ¡Qué gonorrea! Quería arrancar con eso. Uno de los huesos de la pierna es el radio, pero a este mal solo le coge a M. Ese no entendí, uno de los huesos del radio, pero a este mal no le coge a M. ¡Ah, A, M! Vale, vale, vale. La frecuencia, vale, 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 vale. Pierna loca. ¡Qué lindo chiste, huevón! Pierna loca estuvo a cinco dedos de ser sirena. ¿Cómo no va a hacer natación si tiene la morfología de una ballena? ¿Cómo no va a hacer natación si para nadar solo se necesita una aleta? Cuiden sus extremidades. Rodojas anda suelto. ¿Por qué ponen al que le falta una pierna en el extremo de la lista? Pierna loca sale en Pokémon Go. El postre de Rodojas fue la pierna de este mal. Es tan chimba la pata de Brian que se la fumó Rodojas. Usa un voz... Va, de nuevo, corto. Esa carita de Camilo, ¿eh? ¿Con qué diferencia mira a Juan y cómo mira a los comediantes? Usa un buzo del boca porque ahí es donde quiere que se le vengan. Como no se puede tatuar la pierna, se pone stickers. El pierna loca no se ríe nada, ¿eh? De los Rose. Espero que no se lo esté tomando mal, ¿no? Si es comediante y tal, me imagino que no, ¿no? Será su forma de... Bueno, también es verdad que está ahí concentrado, ¿no? Escribiendo su réplica. Ay, marija. ¿Cómo así que Brian salió a marchar? Uy, qué lindo chiste, güeyón. Un man sin pierna usando un buzo de un equipo de fútbol es como si el hermano de Eslava usara una camiseta de un equipo de básquet. Y aquí dice... Y la uña encarnada la tenía en la otra pierna. Ay, marica. Que Daniel Eslava busque el brazo del hermano y ya que está en esas, busque la pierna de pierna loca. Uy, su pierna es de aluminio. Sus chistes de mierda. Ay, marica. Que por sí se le pierde la otra pierna. Ahí va uno en blanco. La vecina podrá ser chismosa y cristiana, pero al menos tiene dos piernas. Uy. Si este man apoya el paro, su pierna quedó donde está el ojo de Dylan Ross. Más negro que su chiste negro, eh. Cuidado. ¡Honor! Uy, qué cruel, huevón. Pierna loca fuma mucha marihuana porque es lo más cerca que va a estar de tener dos patas. Uy, no, huevón. Es teoría de estar a chimba. Pierna loca pareció un personaje pobre de South Park. La rompió tanto que se torció un tobillo. Ese tipo de Rose está guapo, eh. El insulto a lago, ¿no? El Rose está lago. Ese mola, ese mola. Cállate. Mataron a Kenny. Sí, está lindo el chiste. No, te acepto de nuevo. Se tatúa en la espalda. Si encuentra una pierna por ahí, es mía. Qué gonorrea. Ahí le va otro sticker. El bracito de ese es Manuel. La cagada es que siempre va a perder piedra, papel o tijera. Ay, marica. ¿Vas a Happy Hour de pedicures? Ay, marica. Pierna es el meme de cuando juegas Rayuela en el Caguán. Ay, qué chiste tan fino. La prótesis... La prótesis de pierna loca vale más que una rutina de Cristian Carpajal. Ay, marica. De bebé quería ser futbolista, pero se comió la rodilla. El Caguán fue zona guerrilla y había demasiadas minas. Vale, minas. Vale, vale, vale. No. Qué buen chiste. La mamá de pierna nunca pudo decir en el embarazo amor, el niño me pateó. Pero ese chiste lo ha hecho el propio Pierna Loca, ¿no? Qué buen chiste. La golosa es la mamá de Slava. Brian come sus frijoles sin chocosuela. Ay, marica. ¿Qué es más torpe? ¿La caminada de Pierna Loca, la lectura de Culotauro o como habla Peláez? Qué... Qué gonorrea. Tiene chaqueta de fútbol y ni siquiera puede jugar zapatico cochinito. La chocosuela es la roya de ternera. Vale, vale. Esa referencia no la pillé. No la pillé. A Brian solo lo patrocina dedo-pie. Damos y caballeros, esto fue La Logia. Fuerte el aplauso para a Brian. Bueno, ahora réplica. Un poquito de réplica. Siempre la logia corpus la logia y tenemos... lo quiero mucho a ver, a ver, a ver. Tenemos la única réplica de esta noche. La mereces que chimba esos chistes. Háganle, mi perro, bien pueda. A ver. Suave. La mamá de Juan es una zapita chiquitica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arrancó con el pie derecho. Arrancó con el pie derecho. Juan se traba al hablar igual que la mamá. es que en ese momento reflexiona de mis tiros. Digo, pues, puta, ¿qué estoy haciendo? A ver. Daniel Eslava que no me busque la pierna que mejor se busque los chistes. Vale, vale, vale. Mi pierna vale más que la mamá de Juan. No, que mejor el chivo responda por sus chistes. Bueno, no ha sido para lo concentrado que ha estado durante todo el double rose, meh. Puede un aplauso para el señor pierna loca, damas y caballeros. Bien, bien, hasta bien. Espera, hasta bien. Hasta bien, hasta bien. Si tiene que escribir en caliente no es fácil. Y tiene menos tiempo que los otros, ¿sabes? Que los rosteadores. Está bien, está bien, está bien.